El Partido Popular ha presentado esta mañana en el registro del Ayuntamiento una moción para pedir que mediante votación en pleno se muestre el apoyo de toda la corporación local a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil y Policía Nacional, por medio de pleno y antes del día 12 de octubre. El Partido Popular va a presentar una moción en el Ayuntamiento en el día de hoy, una moción en la cual queremos que sea llevado a cabo y por medio de pleno y con una votación, esperamos que de todos los 21 concejales que hay en el Ayuntamiento, de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en especial a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Esta moción lo que le planteamos al señor alcalde es que sea justamente antes del día 12 y que es una moción que vean ellos, puesto que a ellos ya se la hemos presentado, a la Guardia Civil se la hemos leído, que contamos y damos el apoyo y es un apoyo que se expresa en esta moción. La moción ha sido presentada después de que la Agrupación Popular visitara el cuartel de la Guardia Civil de Villarrobledo donde han informado de esta propuesta, que fue aprobada por unanimidad de la Junta Local del Partido, mostrando así el cariño y la gratitud de vecinos al cuartel de la Guardia Civil. Fue un apoyo unánime a esta moción y un apoyo unánime justamente a venir hoy a este grupo municipal a expresar el cariño y la gratitud que tiene el pueblo de Villarrobledo con este cuartel, con un cuartel que, vuelvo a decir, siempre está abierto para los ciudadanos de Villarrobledo y siempre es gente que está integrado dentro de nuestra sociedad, es gente que trabaja para nosotros y son ciudadanos más que tienen su empleo, es un empleo que hacen muy bien, igual que cualquier otro ciudadano de Villarrobledo. Por último, el senador popular invitaba a los vecinos a mostrar su apoyo a la Guardia Civil el próximo jueves, día 12 de octubre, Día de la Hispanidad y de su patrona, la Virgen del Pilar, frente al cuartel de Villarrobledo. Me permito ya invitar a los ciudadanos de Villarrobledo en que ese día vengan a mediodía aquí justamente a hacer un acto de apoyo a la Guardia Civil de Villarrobledo, porque yo creo que apoyando a la Guardia Civil de Villarrobledo hacia Villarrobledo, yo creo que estamos dando un empujón más justamente a todos los ciudadanos, a todos los ciudadanos que creemos en la libertad y que creemos en la democracia y creemos que la democracia siempre se basa en leyes y lo que más importante en este caso es cumplir las leyes y la Guardia Civil bajo mandamientos judiciales es la que está haciendo que se cumplan las leyes desde siempre, desde hace muchísimo tiempo lo que es el territorio nacional. Por otro lado, el diputado regional Antonio Martínez visitaba esta mañana Villarrobledo para pedir de nuevo al presidente Emiliano García Page el cese inmediato del vicepresidente de Podemos, José García Molina, y de la consejera encargada del Plan de Garantías Ciudadanas Inmaculada, Herranz. Ambos, dice, están a favor de la ruptura del país, apoyando a las personas que están crispando el sistema democrático que todos hemos construido. Si no lo cesa, Antonio Martínez dice que Emiliano García Page debería dimitir como presidente. Yo me pregunto qué garantías nos puede ofrecer una consejera y un vicepresidente que están, como digo, apoyando la independencia de Cataluña. Están apoyando un gobierno independentista, un gobierno de Cataluña, que quiere romper este país. Page no puede seguir manteniendo en un minuto más a estas dos personas al frente del gobierno. O los cesa o debe dimitir él como presidente de esta región. Denuncia también que Page haya permitido que el diputado regional de Podemos, David Llorente, hiciera unas publicaciones en redes sociales a favor de una república democrática confederal basada en la libre adhesión de sus pueblos. Martínez dice que es una vergüenza lo que está pasando en Castilla-La Mancha y que los ciudadanos no se merecen que el presidente tenga en el gobierno a gente que es capaz de escribir esas publicaciones. Esto es lo que había ayer aparecido en las redes sociales y esto es lo que escribía un diputado de Podemos, un socio de gobierno del señor García Page. Es una vergüenza lo que está pasando en Castilla-La Mancha. Los ciudadanos de esta región no se merecen esto. No se merecen un presidente del gobierno que tenga en el gobierno a gente como esos dos consejeros y diputados que le apoyan como este diputado que ayer era capaz de escribir esto. Mientras Page, insisto, está cobardemente callado y no hace nada. Por último, ha denunciado que ayer en las Cortes Regionales García Page privara de la palabra a la presidenta del Partido Popular en las Cortes, Ana Guarinos, y al portavoz Francisco Cañizares, simplemente por querer mostrar el apoyo a la defensa de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la justicia e instituciones y por defender la unidad de España. Ha finalizado asegurando que nunca callarán al Partido Popular cuando intenten defender lo anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!